¡Contacto Noriega! ¡Un aire distinto! ¡Contacto Noriega! ¡Contacto Noriega! ¡Otra forma de comunicarnos! Vamos a hablar con una adolescente de Misiones, que fue seleccionada, escuchen bien, entre los 50 mejores alumnos estudiantes del mundo. Victoria Rojas cursa el quinto año en una secundaria técnica en Posadas y está nominada a este premio global que premia precisamente a los mejores estudiantes del mundo. ¡Qué sorpresa, ¿no, Victoria? ¿Cómo estás? Soy Adrián Noriega. Mucho gusto. Felicitaciones. Buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo y el espacio también. Por favor. Bueno, ¿te sorprendió esto? ¿Cómo es la dinámica para llegar al Global Student Prize? ¿No? El premio mundial que te tiene allí entre las 50 mejores estudiantes del mundo. ¿Cómo se llega a esto? Sí, y bueno, la verdad es que primero es una gran sorpresa, pero ellos son una organización que se llama Barqui, que trabaja ya hace casi una década con estas nominaciones a la educación, que se le pueden decir como los Oscars de la educación, ¿no? Empezaron con el Global Teacher Prize, que es el premio principal, ¿no? Y ese es para profesores, pero no se premia un proyecto o una idea o una comunidad, sino que se premia la trayectoria de vida de una persona. A profesores que marcaron una gran diferencia en sus comunidades, gracias a las ideas innovadoras que trajeron a las aulas. En este caso, hace tres años también abrieron una sección para estudiantes, y bueno, se puede inscribir cualquier estudiante desde cualquier punto del mundo enviando una postulación, que es una postulación bastante completa, contando tu historia, las actividades que haces, experiencias, y bueno, después pasan procesos de entrevista, y ayer fue el gran anuncio a nivel global esto que está pasando en Argentina, también está pasando en varios países alrededor del mundo, Ajá, y perdóname que te interrumpa, te interrumpo porque tengo varias preguntas. Victoria, vos habías hecho esto antes, habías, digamos, enviado tu información en otros años, ¿esto es solo para estudiantes de quinto año? No, no, Global Students Prize es para cualquier estudiante, también son universitarios, de hecho, por ejemplo, conocí a Nico Monzón, que representó a Argentina el año pasado, y él ahora tiene 26 años. Entonces, cualquier estudiante que tenga más de 16 años puede postularse. Ok, y eso lo hace independientemente de la escuela, o tiene la institución que te está educando, tiene que mandar también, digamos, documentación, o vos esto lo haces independientemente de la institución. Sí, esto cada uno manda por, puede contarlo, no a la institución, en mi caso siempre lo mantengo hasta que lleguen alguna noticia de actualización, en el caso después de haber pasado la entrevista, sí me solicitaron una referencia en mi instituto, y ellos siempre apoyan, así que re bien. Sí. Vos estás yendo una... ¿me escuchás bien ahí? Sí, sí. Ah, vos estás yendo a una institución pública o privada? Es un colegio público de gestión privada, que es algo bastante común en Misiones. Es público de gestión privada. ¿Cómo sería eso? Sí. ¿Lo podés contar? Y, por ejemplo, se financia en gran parte con el Estado, pero los recursos los gestiona un equipo dentro, o sea, que no es parte del Estado, ¿no? Y es una escuela técnica. Sí, es el Instituto Politécnico San Arnoldo Jansen, que tiene cuatro orientaciones, y en mi caso estoy en la orientación de construcciones, y saldría a finales del año que viene con maestro mayor de obras. Es cierto que vos, que a los nueve años me contaron que inventabas cuentos con una amiga para promover la lectura, me dijeron que a los quince años ya diste tu primer discurso en el Parlamento que hicieron juvenil, después en Estados Unidos participaste de un programa de liderazgo. ¿Me contás un poco eso? Sí, sí. Bueno, el año pasado, todos los años, la Marjada de Estados Unidos, hace casi 20 años ya, selecciona a estudiantes de distintos países del mundo para llevarlos a un litoral que dura un par de semanas, donde se busca fomentar el compromiso cívico al mismo tiempo de desarrollar habilidades de liderazgo y organización y gestión de proyectos. Bueno, tuve la fortuna de formar parte de la delegación argentina junto con 12 jóvenes más, y bueno, también fue una gran experiencia. Simplemente que quiero que me des tu mensaje para, más allá de lo que te está pasando a vos, que hables con todos los chicos de 17 años, con los más jóvenes. ¿Qué tenés ganas de decirles en un país muy complejo en el que estamos viviendo y que como te sé una persona informada no necesito detallarte? ¿Qué mensaje, aprendiendo de los errores de nuestra generación, la de tus padres y la mía, ¿qué le dirías vos como líder a tu gente de 17 años, de 15, 17, 18 años? En primer lugar, gracias por escucharme, si es que lo están haciendo, y también que no se conformen con, ya sea la educación que están recibiendo, siempre busquen más, porque estamos en un mundo completamente cambiante y no sabemos lo que va a pasar la semana que viene o el mes que viene. Entonces, está muy bueno enfocarse en el colegio y aprovecharlo de una manera inteligente. ¿En qué sentido? Tenemos profesores que están capacitados, hagámosle preguntas, cuestionemos, busquemos los temas más allá de lo que es un libro, y también aprovechemos todas las experiencias que se nos dan, porque en Argentina y en el mundo en realidad hay muchísimas oportunidades para jóvenes, y la mayoría son gratuitas, hay bastantes que son gratuitas, a las cuales podemos tener acceso, así, por ejemplo, aprovechemos internet para hacer estas cosas también. Tengo una plataforma, hace un par de meses, en febrero inició Innovati, que es una organización de jóvenes que ahora está trabajando a nivel nacional, y buscamos justamente difundir todas estas becas y oportunidades que existen, y también acompañar a los chicos en el proceso, porque creemos que hay chicos que tal vez conozcan estas oportunidades, pero no se animen a hacerlo porque no vieron que alguien lo haya hecho antes o no haya alguien que los acompañe en el proceso, tanto de postulación como la selección y todo lo que eso incluye. Entonces creamos esta comunidad para jóvenes que tienen ideas de crear proyectos, que se quieren sumar a otras cosas, pero no saben por dónde arrancar o a quién acudir. Eso está buenísimo. ¿Y qué es? ¿Una página o es una app, una aplicación? Es una comunidad, en realidad trabajamos, estamos buscando hacer ONG, como todavía la mayoría somos menores de edad, no estamos en proceso de a poquito, cuando cumplamos 18 ya esperamos poder convertirnos en ONG, pero por el momento somos una organización nacional, pueden buscarnos en Instagram como Innovati. Innovati. Innovati, ¿todo junto? Innovati, ¿todo junto? Es una mezcla entre innovación, que es introducir cosas nuevas a un entorno ya existente, y a ti es equipo o red en guaraní. Innovati, perfecto, con I latina, no con Y. Sí, sí, con Y, con Y latina, perdón, Y. Ah, Y. Y, Y, OK. Y, sí. OK, Innovati con Y, allí te buscan en Instagram y en otras redes, y allí si hay jóvenes que tengan este tipo de inquietudes, que están ligados y armando una comunidad que se metan. Bueno, nada, yo te quiero felicitar, me parece que sos un gran ejemplo, y que hoy le decía justamente a un amigo, a un amigo que es Andrés Repeto, le decía, yo no tengo muchas esperanzas en que el mundo cambie por nuestra generación ya, que es la misma que la de tus padres. creo, sí, en la generación de mis hijos, que es tu generación. Creo fervientemente que ustedes vienen chipeados de otra manera, y que a pesar de los gravísimos errores económicos, sociológicos, diría yo ambientales, cometidos por mi generación, ustedes van a saber empezar a remontar el mundo. Tengo toda la esperanza en ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y la entrevista. Un saludo enorme. Gracias. Un saludo para vos también y para tu familia. Acabamos de charlar con Victoria Rojas, 17 años. Parece haber vivido ya un par de vidas, ¿no? Misionera ella, y está, ni más ni menos que entre los 50 mejores estudiantes del mundo, fue seleccionada por Global Student Prize, una iniciativa que busca reconocer los logros de los jóvenes que contribuyen a transformar sus comunidades. Radio Puente, acortando distancias.